Continuamos amigos en Desayunos Informales, en vivo en la mañana de la tele, son las 9 y 7 de la mañana. Vamos a pasar a un tema muy importante, obviamente que nos ha marcado en los últimos casi dos años, que tiene que ver con la pandemia, con la emergencia sanitaria y cómo Uruguay ha dado un lugar tan notorio, tan importante a la ciencia, que quizás venía, por lo menos en la opinión pública o en el concepto general, relegada o no se consideraba tanto como ahora, lo cual ha sido destacado por quienes están involucrados en ese mundo tan importante, ¿verdad? Sí, en ese sentido la Junta Departamental de Montevideo aprobó incluir en el Espacio de los Soles, en la peatonal Sarandí, dos placas a homenaje a los virologos Pilar Moreno y Gonzalo Moratorio, que necesitan al frente del Laboratorio de Evolución Experimental del Virus del Instituto Paster, perdón, Moreno y Moratorio, ustedes lo saben, fueron los líderes del equipo que desarrolló los kits de diagnóstico del coronavirus y han sido parte fundamental de todo lo que hemos vivido en este, ya ni me acuerdo cuánto, año y medio o más de pandemia. Por eso, como les contábamos más temprano, vamos a recibir ya en nuestro estudio a Pilar Moreno, bienvenida, muchas gracias por venir a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, este homenaje, te lo veías venir, lo esperaban, ¿cómo surgió? No, la verdad es que uno lo siente como medio surreal, ¿no? O sea, es como que la ciencia logre ocupar lugares donde antes quizás no ocupábamos o ni siquiera éramos conocidos, más allá de lo personal, digo la ciencia en general, ¿no? O sea, pensar que la ciencia ocupa estos lugares ahora que es muy extraño. O sea, para nosotros, de hecho, nos parece raro cuando recibimos la noticia, obviamente muy contentos porque creo que es un reconocimiento a nuestro trabajo y al trabajo de mucha gente atrás nuestro. Pero sí, claramente lo que más nos alegra es pensar que la sociedad ha incorporado la ciencia como parte de sus temas, ¿no? Como parte para dar lo importante que puede ser la ciencia en el país. Y me parece que por ese lado está buenísimo. Lo decía Rady cuando homenajearon al GASH, ¿no? El derecho humano de la ciencia que antes no se tomaba tanto en cuenta acá, quizás acá en nuestro país, ahora pasa a ocupar este rol tan relevante por una situación terrible como ha sido la pandemia, pero que da lugar a cosas importantes y que a futuro pueden ser también realmente relevantes para nuestro país, ¿no? Sí, exacto. Creo que la pandemia nos dio esa oportunidad, ¿no? Sobre todo en los científicos, de hacer algo que impactara directamente en la sociedad. Si bien uno siempre trabaja para generar conocimiento, que ese conocimiento en definitiva se traduce después en diferentes tipos de avances, en este caso como que era muy directo el impacto y que la gente entendiera lo que estábamos haciendo o quisiera entender, o sea, a mí me parece que eso está buenísimo, ¿no? Que hubiera interés y que hubiera interés de parte de los periodistas, de parte de los políticos. Y también para nosotros fue un desafío, ¿no? Salía, digamos, a divulgar ciencia no para pares. Nosotros estamos acostumbrados a contar lo que hacemos para gente que hace lo mismo que nosotros. Y era un desafío contarles al resto qué hacíamos nosotros y que se entendiera. O sea, eso, personalmente, fue un gran desafío. No, esto supongo que también, usando la palabra desafío, plantea un desafío futuro, que es si no hay un problema tan urgente, tan evidente como la pandemia, pero hay otros problemas graves que tiene Uruguay, permanentes, algunos que se arrastran desde hace décadas, ¿cómo la ciencia puede seguir en el primer plano ayudando en esos problemas? Exacto, creo que de la pandemia tenemos que aprender. Tenemos que aprender que la ciencia es importante y no solo para el tema de salud, sino que la ciencia es transversal, como la economía, a diferentes ámbitos del país, de necesidades que tiene el país. Y me parece que es el momento de darnos cuenta de eso. Y entiendo que siempre hay urgencias, ¿no? Que los políticos tienen que resolver, el gobierno. Pero quizás es el momento de plantearnos una política de Estado, que traspase a los gobiernos y pensar en dónde queremos estar de acá 15 años. Y bueno, empezar a trabajar en pos de eso. Me parece que es importante y creo que la pandemia lo dejó a la vista. Bueno, eso está bien que lo destaque, Pilar, porque el gobierno en particular, el actual gobierno que consultó constantemente a la academia, a la ciencia, ha destacado siempre eso, ¿no? El tema de la consulta constante, del ir a buscar a los expertos para asesorarse en un momento tan complicado. Y uno se plantea qué va a pasar, volviendo a lo mismo, ¿no? En el futuro, si se va a seguir tomando en cuenta el gobierno que sea. Y por eso la importancia de una política de Estado, como tú bien decís, ¿a qué tendría que apuntar esa política de Estado para la ciencia en nuestro país? Primero que nada, obviamente, es la base de la inversión. Y la inversión sobre todo en la formación de recursos humanos. O sea, pensá que en este año la universidad aumentó su matrícula casi en un 18%. Y Facultad de Ciencias en un 50%. Y el presupuesto es el mismo. Y además la gente que está entrando en facultad este año, pensá que tuvo un año de pandemia. O sea, probablemente la formación con la que entren no va a ser la misma. Entonces vas a tener más estudiantes, menos formados y con el mismo presupuesto. Entonces ahí hay un tema que hay que encarar. O sea, la educación en definitiva es todo. Y eso y la inversión, obviamente, en ciencia y tecnología, inversión en infraestructura. O sea, Uruguay quizás podría haber producido sus vacunas si hubiera tenido la infraestructura necesaria. No la tenía porque en algún momento en la historia se decidió no invertir en... Dejar de producir vacunas. Exactamente. Entonces, ¿en qué fuimos, digamos, independientes? Y lo que pudimos hacer por nosotros mismos, que en su momento, fueran los test. ¿Qué no pudimos resolver las vacunas? O sea, fue un tema, tuvimos que salir a negociar en un contexto sumamente complicado. Entonces, bueno, quizás aprender de eso, ¿no? Entonces, para eso hay que invertir. Y creo que la educación, por sobre todas las cosas, porque si algo dejó en evidencia la pandemia, fue que científicos de diferentes áreas lograron adaptarse y cambiar su foco para ayudar en la pandemia. Y eso es importante. O sea, formar recursos humanos que sean buenos técnicamente, pero también que se adapten rápidamente a los cambios. Y en ese sentido también irse afuera es muy importante. Y siempre se habla de lo de la fuga del cerebro, ¿no? En realidad, queremos que los cerebros se fuden, pero que vuelvan. Que se fuden un rato. No queremos que no salgan. O sea, me parece que está bueno pensar que el concepto no es que se tienen que quedar acá. No, tienen que salir. Pero hay que generar herramientas para volver. Exactamente. Tenemos que generar herramientas para que puedan volver y puedan insertarse. O sea, la gente vuelve, a veces vuelve porque quiere volver y no sabe. O vuelve con cargos que realmente son muy bajos para el nivel que tienen. O, por ejemplo, para los estudiantes de posgrado que tienen becas. O sea, tenemos estudiantes de posgrado que están precarizados. O sea, tienen un sueldo, pero no tienen cobertura. No tienen cobertura social, no tienen cobertura médica. Los tenemos contratados por dos, tres años con una beca que no les cubre nada. Entonces, por todo ese lado me parece que hay que trabajar. O sea, hay mucho trabajo por delante y me parece que hay que empezar ahora. Esos son todos los deberes del sistema político, digamos. ¿Cuáles son los deberes de los científicos? ¿Qué aprendieron en esto? ¿Qué hay que seguir haciendo? Nosotros lo que aprendimos es que podemos hacer aportes directos, que podemos trabajar muy bien también. Se trabajó muy bien durante el primer año en coordinación con las autoridades de salud pública. También aprendimos que es muy importante mostrar lo que hacemos, mostrar la importancia que tiene lo que hacemos, que nosotros a veces también, no sé... Estamos más reacios a la vida pública, digamos. Es verdad. O sea, pensamos que quizás todo pasa por lo académico. Y es cierto, porque para subir nosotros en los cargos académicos necesitamos publicar, necesitamos ir al Congreso, necesitamos determinadas características para poder seguir avanzando en nuestro currículum. Y quizás también tenemos que pensar que es muy importante intervenir más en las decisiones políticas o intervenir, o sea, a partir del GACH, que esto genera un precedente, ¿no? En el debate cotidiano nacional. Exacto. Ahora, los kits que ustedes desarrollaron con Gonzalo Moratorio, tú lo mencionabas recién. O sea, en su momento, más allá de que acá no se puede avanzar en el tema de vacunas sin salir a comprarlas, obviamente, como en muchos países del mundo, sí fueron fundamentales en el momento en que ustedes lo desarrollaron, pero también durante toda la pandemia, cuando estuvo más descontrolada o cuando estuvo más contenida como ahora. O sea, un avance importante, ¿no? En realidad sí, fue un avance importante, sobre todo al inicio, piensen que en febrero... Cuando había tanto desconocimiento, ¿no? Primero, había mucho desconocimiento, el Ministerio contaba con aproximadamente 200 test, que era lo que se hablaba en febrero. Y bueno, lo que se logró, aparte del desarrollo de este kit, fue lograr una red de laboratorios, ¿no? O sea, hacer la transferencia tecnológica. Porque teníamos el kit, pero con el kit solo, en realidad no lo podíamos hacer mucho. Si no, que hicimos la transferencia tecnológica a seis laboratorios en Montevideo, de ACE y el Instituto Pastar, que se transformó en un centro de testeo, y a tres laboratorios de la UDELAR en el interior. Y eso generó, en realidad, que durante la primera etapa de la pandemia, más del 40% de los test se hizo en la red pública. Y eso para nosotros fue muy importante, ¿no? Pensar que quizás el sector público, que iba a ser el más desprotegido, ¿no? Y que más iba a sufrir con todo esto, tuviera capacidades de testeo. ¿Y cuánto cambió su trabajo desde aquel momento, que en realidad arrancó para ustedes desde antes de la llegada del coronavirus al Uruguay, hasta ahora donde, bueno, la presión de la situación sanitaria ha cambiado, donde se desarrollaron las posibilidades de testeo, justamente, pero ahora ya no están tan exigidas como antes. ¿Ustedes ahora a qué se han abocado? ¿Cómo están trabajando? Nosotros en realidad nos fuimos adaptando en la medida de las necesidades que había. En su principio fue el test, después fue transferido a los laboratorios de diagnóstico, después estudió mucho tiempo desde el Instituto Pasteur y desde la Universidad de la República haciendo testeos para ACE. Y, bueno, este año viramos en lo que es COVID a todo lo que es la vigilancia genómica. Se armó un grupo de trabajo interinstitucional conformado por la UDELAR, el Instituto Pasteur, el Sanatorio Americano, el Ministerio de Salud Pública y la Ategen, que lo que hacemos es hacer la vigilancia genómica y, bueno, ver qué es lo que está circulando por el tema de las variantes. O sea, pudimos evidenciar la entrada de P1, posteriormente la entrada de Delta, y, bueno, básicamente lo que refiere a COVID, estamos focalizados en la vigilancia. Después, quizás esta mengua que hubo en los casos y eso nos permitió también volver a las líneas habituales del laboratorio y que los estudiantes pudieran, de alguna manera, retomar su test y de posgrado, que obviamente ya las habían empezado y no eran en SARS. Hay un punto interesante que conversábamos antes de que arrancara la entrevista, es que los estudiantes de posgrado durante un año, un año y medio, suspendieron sus líneas de investigación para abocarse al trabajo que estaban haciendo allí en el Pastero, Facultad de Ciencias, y eso implica postergar su vida académica, la planificación que tenían para desarrollar sus maestrías, sus doctorados, todo eso fue postergado un año, a veces con becas corriendo o con plazos que tienen que cumplir. Exacto, sí, sí, todos los estudiantes postergaron, dejaron de lado sus proyectos personales, se abocaron al testeo y a todos los desarrollos que estuvimos haciendo, y lo importante es que si bien se corrieron los plazos para el tema de los informes, porque obviamente los estudiantes de posgrado tienen que informar a Ani semestralmente sobre los avances de su tesis, y bueno, eso si bien se ha manejado bastante bien, también está el tema de las becas, o sea, ver la posibilidad de que las becas también se continúen, y la verdad que no lo tengo muy claro, en realidad sería buenísimo tenerlo presente, tenerlo en la agenda, porque es algo que es importante pensar que estos estudiantes que en realidad dejaron de hacer su tesis por algo que era en ese momento más importante, y que eso no los postergue a ellos, que puedan proseguir con sus doctorados, con sus maestrías y con las becas correspondientes. Aparte tú lo decías, para ustedes, lo académico es muy importante para seguir creciendo, publicar, participar de distintas instancias, y todo eso se puede ver demorado, ¿no? No, exactamente, o sea, y mismo capaz que yendo al tema de la mujer, nosotros lo que se ha visto es que en todo este tiempo las mujeres han dedicado mucho más tiempo al cuidado del hogar. Bueno, tú dijiste hace un tiempito que las mujeres han perdido décadas de avances por la pandemia de mujeres científicas en el mundo. Claro, ¿por qué? Porque ya se ve que las publicaciones... Son mayoritariamente de hombres. Son mayoritariamente de hombres, y sobre todo lo que preocupa es las publicaciones, en el primer lugar, o sea, en las publicaciones científicas hay dos lugares que son los más importantes. El primero, que es el que hace el trabajo, que generalmente es un científico joven, y el último, que es el jefe de grupo o el que diseña, digamos, la idea. Entonces, si las mujeres científicas que bajaron su productividad en el primer lugar son mujeres jóvenes, son científicas jóvenes. Y eso en realidad les va a repercutir en toda su trayectoria, porque también la ciencia va muy rápido, y uno si pierde años, digamos, de carrera, a la larga va a ir a competir con gente mucho más joven. Y lo que se ha visto es que para que una mujer tenga el mismo currículum que un hombre científico, esa mujer no tiene que tener hijos. Y eso es muy fuerte. Pero se agudizó la brecha por la pandemia, porque las mujeres no pudieron seguir con sus líneas de investigación por dedicarse a la pandemia. Si las mujeres científicas me refiero, ¿más que los hombres? No, o sea, lo que se vio en la pandemia es que... Ayer reporte, está publicado en Alemania, Estados Unidos, en Inglaterra, las mujeres llegaron mucho más tiempo al cuidado del hogar. En el tema científico, las mujeres se calcula que perdieron más de 500 horas de investigación, las mujeres con hijos, mientras que los hombres con hijos perdieron 200 horas de investigación. Eso repercute directamente en las publicaciones. En las publicaciones ya se ve que la brecha de publicaciones entre mujeres y hombres se agrandó como hace casi dos décadas en algunos repositorios científicos y en algunas revistas. Claro, porque la pandemia afectó la vida de todos, incluidos de los científicos y sus familias, ¿no? Obviamente. Pero como siempre, el cuidado general recae sobre las mujeres. En general pasa eso. Y creo que la mujer, digo, creo no, o sea, está reportado que se vio mucho más afectada. Y eso es otra de las cosas que, bueno, también hay que ver cómo achicamos esa brecha. Yendo de vuelta al seguimiento genómico que están haciendo ahora, tú hace poco también decías que no hay por qué alarmarse ahora con el ingreso de nuevas variantes a nuestro país. ¿Cómo están viendo ustedes la situación? Hablabas de la Delta, que está presente hace un tiempo ya, y de otras variantes que a nivel internacional están con más fuerza, digamos. Perfecto. Nosotros, después de vacaciones de julio, trabajamos con el Ministerio para hacer todo el seguimiento genómico de la gente que ha retornado y al séptimo día era positivo. ¿Qué vimos? Entró todo. O sea, básicamente tuvimos alfa, beta, gamma, delta, la mu, o sea, todo entró y es lo que esperamos que de acá más pase porque, Dios, están abriendo las fronteras y es parte de la dinámica de lo que va a pasar. ¿Qué es lo que tenemos que estar? Tenemos que estar atentos. O sea, tenemos que seguir, digamos, vigilando. Yo creo que lo que no tenemos que hacer es descansarnos y pensar que esto ya terminó. Tenemos que pensar que estamos bien, que está bueno que las actividades se retomen, porque hay un montón de sectores que han sido muy golpeados con todo esto y es importante que podamos volver a trabajar, pero tenemos que estar atentos a qué es lo que pasa. Y, bueno, esto es ver qué es lo que va a pasar con la dinámica de la epidemia en nuestro país. Y para eso la idea es seguir con la vigilancia y, bueno, y seguir con el testeo. Y Uruguay sabe que mientras está en la zona Tetris, que es testear, rastrear, aislar, es una zona segura. Bueno, nosotros tenemos que intentar mantenernos en esa zona. Y para mantenernos en esa zona tenemos que seguir estando atentos. ¿Estamos en esa zona ahora? En este momento estamos en esa zona. Nosotros estamos trabajando, seguimos trabajando con el Ministerio en el tema brotes, en el tema viajeros y, además, hacemos un muestreo aleatorio para ver qué es lo que está pasando en el país. Lo que vemos es que lo que encontramos es Delta. O sea, claramente Delta entró y, como esperábamos, Delta se instauró porque es la variante que hasta ahora es la más contagiosa. Y, bueno, ahora hay que esperar a ver. Lo cierto es que no han aumentado los casos todavía. ¿Pero afecta más a la población menor, a los más jóvenes que están? Sobre todo a los niños que no están vacunados. El problema es que, claro, o sea, vos al tener una población vacunada, la epidemia ahora pasa a ser un problema de los no vacunados. Y dentro de los no vacunados tenemos a los niños. Yo creo que por ahora Uruguay viene controlando bien. O sea, la vacunación y los cuidados amortiguaron bien la entrada de Delta. Tenemos que estar atentos. Por ahora los casos de niños no son significativos. Se está evaluando, sé que por la comisión de vacunas, se está evaluando la posible vacunación de niños. Todavía no está definida. ¿Qué pensás de eso? Habría que hablar. En realidad lo cierto es que está bueno esperar. La comisión de vacunas son expertos en vacunación y yo lo que creo que están esperando los resultados, por ejemplo, de las pruebas que está haciendo Chile. La FDA ya autorizó, la de Pfizer, para menores de 12 años. Y, bueno, hay que esperar un poco a ver cuál es el consejo que da esta comisión que son expertos en el tema. Estamos en curso con una tercera dosis, digamos, está en curso la aplicación de la tercera dosis. Se habla incluso de que se piensa en una cuarta dosis a futuro. ¿Estamos lejos de que en algún momento lleguemos a un estatus como el que tiene la gripe, que es una vacunación por año y la enfermedad queda controlada? Y eso va a depender un poco de cómo va a ser la dinámica del virus, ¿no? O sea, a veces es difícil hacer como futurología porque estamos aprendiendo día a día y sabemos que el virus, por la característica propia, por su biología, constantemente está cambiando, está evolucionando y, bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo cierto es que sí sabemos que las vacunas funcionan y eso es algo muy bueno, que funciona sobre todo para casos graves y para hospitalizaciones. Y, bueno, que Uruguay, eso, Uruguay está muy bien, Uruguay tiene más del 70% de su población vacunada con dos dosis y más del 30% con tres dosis. Y, de hecho, es de los países del mundo que está más avanzado en la tercera dosis. Creo que todo esto amortiguó muy bien la entrada de Delta. Cuando entró P1, cuando entró Gama, nos agarró en una situación muy vulnerable. No estábamos vacunados y la movilidad había aumentado muchísimo en febrero. Y eso hizo que P1 entrara y, bueno, causara esa ola tan grave que causó. Delta nos agarró diferente. Delta nos agarró con un estado de vacunación muy bueno y, bueno, nos permitió de alguna forma, entonces, amortiguar esa segunda ola que se podría haber venido con Delta, que le pasó a otros países. De hecho, a Israel le pasó, porque a Israel le hacía mucho más tiempo que nosotros que había empezado a vacunar. En definitiva, vacunar tarde para Delta fue una suerte. Perdón, porque queremos hablar de tema, pero la explicación de lo que le pasó a Israel es que las vacunas habían perdido efectividad porque habían sido aplicadas con demasiado tiempo antes, digamos. Israel tiene mucha población joven, entonces, que no estaba vacunada y, a su vez, había empezado a vacunar en diciembre-enero. Entonces, ya había empezado a decaer la eficiencia de la vacuna. De hecho, ellos también empezaron a dar la tercera dosis cuando Delta entra. Y habían avanzado en la apertura también de todas las actividades. También, sí, de hecho, tuvieron que dar un paso atrás. Y eso está bueno también, decir, bueno, veamos cómo vamos. Y, bueno, eventualmente, si algo no sale también o vemos que los casos empiezan, también pensar en que se puede llegar a dar un paso atrás. Y es parte de lo que tenemos que aprender. Lo cierto es que no podemos todavía decir con certeza cuándo va a pasar a ser un virus endémico esto, como se habla en la... No, la verdad es que me encantaría poder decirlo. O si va, o si va... Yo creo que sí, yo creo que vamos en buen camino. No te puedo decir tiempo, sería una audaz. Sí, sí, está bien. Quería cambiarte de tema antes de terminar porque está el caso muy notorio y muy conocido de Martín Zambarino en la facultad cuando la universidad lo suspendió por seis meses. Vos tuviste una postura pública, escribiste un tuit en el que decía un docente de la Facultad de Ciencias es acusado de acoso sexual, jurídica de la Universidad de la República lo encuentra culpable. ¿De verdad piensan que suspendiendo los seis meses es suficiente? Ese es el mensaje que queremos dar. Decías vos, construyamos una universidad, la universidad que queremos. Bueno, allí está el tuit. El CDC va a resolver si lo expulsa o no lo expulsa. ¿Cómo viviste este caso? ¿Es frecuente los casos como estos de acoso en la facultad? ¿Empiezan a aparecer ahora más posibilidades de denuncia? En fin. Yo creo que ahora somos mucho más conscientes de esos casos que antes. Antes creo que hay cosas que estaban muy normalizadas y me parece que está bueno que sean públicos este tipo de casos. En realidad, básicamente, que la universidad tome posturas fuertes para dar un mensaje. O sea, porque qué mensaje damos si frente a casos, y no quiero hablar puntualmente de este caso, en general, o sea, si nosotros hay una denuncia y hay una resolución de jurídica, qué mensaje damos si nosotros no tomamos una postura contundente sobre la situación. Ejemplarizante, digamos. Me parece que es importante. Me parece que la universidad tiene sus mecanismos, de hecho funcionan bien, como se ha demostrado. Y me parece que es eso, que son las señales que damos. Creo que lo del art tiene que ser como un faro a veces en este tipo de cuestiones, porque me parece que tiene que guiar de alguna manera a la opinión pública. Me parece que la Universidad de la República tiene que tener como un rol fundamental en este tipo de situaciones, marcando un camino. Me parece que en este sentido lo ha hecho. Y la verdad que me siento muy orgullosa. Son situaciones que ya no pasan desapercibidas como antes, como decías vos, o no sean por normales. Claro. Que antes capaz que se hagan. Muy a poco igual, ¿no? Muy a poco. Igual las generaciones nuevas, yo lo veo, capaz que yo tengo hijas, tengo una hija de 17 y una de 14. O sea, ellos viven esto totalmente diferente a lo que lo podemos ver nosotras. Y eso está buenísimo porque han aprendido. Ahora, sin embargo hubo un cambio, ¿no? El Consejo de la Facultad se había reunido en determinado momento, no había consenso sobre la situación y en la reunión siguiente, luego también de mucho movimiento y mucha discusión que se dio en distintos niveles, se terminó definiendo algo por unanimidad. O sea, esa visibilización de la que hablamos quizás sea tal, pero a la hora de tomar decisiones todavía cuesta. Cuesta. ¿Qué fue lo que pasó en esos días? ¿Cómo ha sido el proceso de discusión dentro de la facultad? No sé que tan interiorizada está esa proposición. Yo no participo del Consejo y no participé de las reuniones. O sea, las reuniones de hecho eran, algunas de ellas que se salieron a la luz eran privadas. Yo creo que igual, a mí me parece que está bueno que no se tomen las decisiones rápidamente. O sea, ¿no? Está bueno que haya una discusión de fondo y que se llegue a un consenso con discusión y con argumentación y no por la camiseta, ¿no? Que no, que tomar decisiones apresuradas a veces tampoco es lo mejor. Me parece que está bueno, me parece que es un proceso que todos deberíamos hacer. O sea, y no está mal quizás que en un inicio hubieran discusiones y estaban divididas las, ¿no? Divididas las opiniones y que después se llevó a un consenso. Me parece que eso habla muy bien, ¿no? De poder discutir y poder argumentar. Y bueno, y llegar a un consenso pensando que es la mejor decisión posible. Bien. Pilar Moreno, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por todo lo que han hecho. Gracias por traerme a mí en Nota Bares hoy. Eso ya es. Solo te lo agradezco. Pero gracias por todo la oportunidad. Pero ¿qué pensás de Tabara? Eso ya es bien hincha nomás. No puedo hablar. Ahí va. Mucha suerte, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones. Muchas gracias. Vamos a hacer, amigos, una actualización de los datos y el pronóstico del tiempo, por favor. Gracias.